Por un queimaya en Luisiana compraron una postranja Tony Galván y su hijo na jugaron en las palmas Dos ganadas, dos perdidas le hicieron cambio de cuadra A la cuadra los amigos les llegó la mentirosa Por no repetir sus tiempos sus dueños así la nombran De 100 a 117, 10 carreras sin derrota De 100 a 117, 10 carreras sin derrota Cuatro tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuatro tiempo, una, dos, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Cuatro tiempo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuatro tiempo, una, dos, tres, ocho, nueve ¡Vamos! Le ganó al General Villa y al Porfirio Cadenas La postura de la Moca hizo a la Saina Ligera Al Calimán en 2'20, Edi Ruiz ganó en la Rienda Una estrategia distinta para ganarle al Gran Rojo Hay que hallarles el punto y meterles poco a poco 12, 9 en 2'50 con dos cuerpos en la foto Un reto muy importante contra la yegua la Lady Se dieron cita en Las Palmas, se acordó tierra en 2'20 Con faja la mentirosa, quítenle el hipo si puede 300 hasta la foto, Edi la iba apoyando A la monja de Chepinas, la luz se la iba pintando Con esta suma va 9, ganándolas desde abajo Dicen que pa' unos hay otros, querían tumbar a la yegua El malandrín de dos R's, la reto en las 2'50 Impresionó su poder, 117 en la Rienda En la historia de Las Palmas, tercer tiempo más ligero Velocidad trae la dama y mucho valor los dueños De Burgos son los Galván, del Ventador Rancho Nuevo En la historia de Las Palmas, tercer tiempo más ligero